Bien, buena elección. Estáis viendo Este es mi pueblo. Empezamos ahora mismo. Muy buenas tardes. Hoy estamos en Aljaraque, provincia de Huelva, y estamos con la ganadora de Se llama Copla, Mari Carmen González. ¿Qué tal, Mari Carmen? Muy bien. Encantado de estar una tarde contigo. Igualmente. Hoy vamos a disfrutar de muchas cosas aquí en Aljaraque. ¿De qué? Bueno, pues de ella, que nos va a acompañar, nos va a cantar. Algo le pediremos, ¿eh? Hoy vamos a tener, por supuesto, la gastronomía, sorpresas, homenajes, en fin, esto que nos gusta tanto, ¿no? Conocer a la gente de los pueblos, disfrutar de su sabor y esas personas que tienen algo que aportar, ¿no? Sí, la verdad es que es un programa muy detenido y a mí me encanta verlo. Claro. Está muy bien, está muy bien. Bueno, oye, ¿cómo te sientes después de ser la ganadora de la última edición de Se llama Copla? Pues yo estoy súper contenta y ahora disfrutando de todo lo que me ha traído a ver ganar Se llama Copla. Has pasado bien el verano, ¿no? Sí, el verano estupendamente. ¿Qué has hecho? A ver. Pues hemos tenido muchos conciertos y también he disfrutado del verano, ¿no? Después de tantos meses de trabajo. Aún dormía, me dan celos, gitano, gitano De mi tormento ¿Y la gente te saluda por la calle? ¿Te para? ¿Te pide autógrafos? Pues sí, la gente me para muchísimo por la calle, me pide muchos autógrafos y la verdad es que a mí me encanta ponerme con toda la gente y hablar. ¿Y que cantes y todo? Muchas veces me dicen, cántame algo, lo que pasa es que yo no me encanta. Claro, pero por favor, eso en su sitio y en su momento. Nosotros sí que te lo vamos a pedir, porque yo creo que este es tu sitio, tu momento. Tú eres de Cartaya, pero claro, estamos en Aljaraque hoy y es una zona preciosa que conocerás muy bien, porque son pueblos vecinos, estamos al lado de Huelva. Pues la verdad es que sí, que estamos muy cerquita y la verdad es que Aljaraque tiene es cosa que a mí me gusta mucho, porque por ejemplo, por aquí, por el río y por las marismas, pues vengo muchas veces a pasear, también comemos muy bien aquí, entonces la verdad es que os lo vais a pasar muy bien visitando este pueblo. Desde luego que sí, lo vamos a hacer contigo. Y oye, ya que estás aquí, cántale un poquito a Huelva, ¿no? A Huelva le canto yo un poquito a mi tierra. A ver, venga, a ver. Que yo he nacido chioquera, porque Huelva fue mi cuna, la del fandango bravío, hecho de sol y de luna. Yo pongo toda mi arma cuando canto Andalucía, por su arte y su belleza, porque tierra de alegría. Olé, Mari Carmen, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, bueno, aquí está, esta es la demostración. Luego te pediré que cantes y otras cositas, ¿eh? Sí. Todo a su tiempo. Vale, vale, me voy a cantar. No soy yo el que va a cantar, va a cantar una voz de la copla, y va a cantar copla, y va a cantar fandango, y a ver si canta rock and roll, como a mí me gusta. Lo vamos a ver luego. Bueno, pues aquí seguimos con Mari Carmen González, que es, como hemos dicho, la ganadora de la última edición de Se llama Copla, de la séptima edición de Se llama Copla. Yo supongo que ha sido muy fuerte para ti, ¿no?, llegar a la televisión, concursar. Pues la verdad es que para mí ha sido súper fuerte, ¿no?, porque este ha sido el sueño que yo estaba esperando desde las primeras ediciones de Se llama Copla, ¿no?, que yo era todavía muy chica, entonces no me podía presentar los castings. Fíjate, vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos en el momento del casting, que aquello lo viviste con muchísima intensidad y con muchos nervios, ¿no? Sí, sí, porque fue un momento súper especial para mí, sí. Así fue. Tiene el aire en su carita de la Virgen del Contero cuando salada y su ermita. ¿Qué te dijeron? Me dijeron que sí, me dijeron que sí. Que estabas dentro, ¿verdad? Sí, sí. Qué bien. ¿Qué te pasa, que estabas resfriada en ese momento? Sí, estaba resfriada ese día, tenía la narita ponada y entonces no podía cantar todo lo bien que yo quería cantar. La niña de punta fría. Otro momento importante de tu trayectoria en el programa fue que, después de muchísimas galas, al final me fui del programa. Vamos a verlo. Tú has disfrutado mucho de este recorrido, de todas formas, entiendo. La semana que viene, mira, vamos a tener tiempo, ya tú sabes, más reposado porque ahora están las sensaciones, pues imagínate, a tope, ¿no? Hasta arriba. De todas formas, no sé si quieres decir algo ahora. ¿Qué piensas en este momento que se te pasa por la cabeza y quiénes, sobre todo? Pues, mi familia, que son los que me han apoyado hasta ahora y todo el público que me ha estado apoyando. Ese día que me fui, ya llevaba muchas galas por detrás y estaba a punto de la final de la primera fase, pero, bueno, pues al final me tuve que ir. ¿Y qué sentías tú en ese momento? ¿Pena, desilusión, tristeza? Pues, hombre, también tenía mucha pena, ¿no? Porque después de tantísimos meses, porque todos los meses que estamos ahí estamos trabajando muchísimo. Al final, si te vas a piensas, y todo lo que he hecho de aquí, de aquí, de aquí... Claro, si es que es una niña, pero, ¿qué es lo que sucede? Pues, lo que pasó es que fui a la repesca de la segunda fase, fui la favorita por el público y también tuve la mayor nota por parte del jurado, entonces yo entré directamente y no me tuve que retar con nadie. Pues, venga, vamos a ver ese momento. Y recorrí la brea Vuelves, empiezas a subir, a subir, a subir y de repente, chiquilla, te ves en la final. Sí. En la final. En la final de la séptima edición de Se llama Copla, sí. Como siempre había soñado. Pero, vamos, lo habías soñado, pero te veías, te visualizabas ahí con Eva diciendo, venga, elige canción, ¿no? Yo de vez en cuando decía que sí, otras veces decía que no, eso era todo una mezcla ahí. Aumentando la distancia Morimos poquito a poco Los dos sin dos la importancia Bueno, pues, yo en esa canción final, pues, yo dije, voy a darlo todo porque es la última vez que voy a cantar dentro de concursos en Se llama Copla, así que yo lo di todo, lo hice lo mejor que pude y la verdad es que la cosa salió. Otro cariño presume Mira qué cosa más rara Que el corazón Se me para Mientras tú Llega el momento crucial, ese momento de tensión, de nervios, de emoción, desde luego las caritas de Sergio y tú ya son tremendas. Pero vamos a recordarlo porque es muy emocionante. ¡Mari Carmen! ¡Locura, locura total! ¿Qué ha soñado con esto, no? Al final, con todo el esfuerzo y con todo el trabajo que me ha costado, pues, la satisfacción de decir ha sido tú la que la he conseguido, ¿no? Sí. Entonces, no sé, me ha cambiado la vida. ¿Qué ha habido más? De lucha, de esfuerzo, de inspiración, de suerte, ¿qué ha habido más? Pues, había muchísimo esfuerzo y mucho trabajo, la verdad. Pues, yo creo, Mari Carmen, que después de todo esto lo que queremos todos es oírte cantar un poquito, ¿eh? Sí, estoy deseando ya de cantar. Muy bien. Y además, donde estamos se merece... Unos fandanguitos. Unos fandanguitos, ¿no? Está muy bien. Claro, pues, yo he traído hoy a mi guitarrista, Gaspar Dolanda, que está aquí conmigo y me va a acompañar para cantar los fandanguitos. Encantado, hombre. Mucho gusto. Pues, nada, adelante, siéntate. Fandanguitos, ¿no? Venga. Muchas gracias. Yo no hago más que llorar Que yo no puedo vivir sin parte No hago más que llorar Tengo una pena tan fuerte Que precisa preguntar Si un amor causa la muerte Vale, bien, bien. Gracias, gracias, Margarne. Mira, estoy pensando una cosa. Aquí nos gusta mucho maquinar y como tú eres una persona, una chica, una joven que es capaz de superar muchos retos a la vista esta, yo te voy a proponer uno en el programa, pero no ahora. Dentro de un momentito, ¿te parece? Aquí en el programa. Estupendo, vale, vale. Bueno, pues vamos a seguir viendo cosas de aljaraque y luego seguimos con ella. Hemos quedado con Maricarmen, la ganadora de la séptima edición de Se llama Copla, aquí dentro de un momentito. Yo le he propuesto un reto y ya no sabe qué es. Lo que le voy a pedir es que cante, pero no copla, rock and roll. A ver si quiere. Nos vemos. Bueno Maricarmen, yo creo que te lo estás oliendo, ¿no? Sí, ya me lo estoy oliendo, sí, sí. Nos hemos sentado aquí, he traído una guitarra y como yo sé que tú eres una coplera rockera, lo cual a mí me encanta, yo soy como el pibe, lo mismo, los dos cortados por la misma tijera, pues te voy a pedir alguna canción y que cantes conmigo. Yo toco la guitarra y tú cantas, ¿qué te parece? Pues yo encantada, vamos, sí, sí, claro que sí, ahora mismo. Sí, a ver, dime una que te guste. Pues una que a mí me gusta mucho es Stand by Me, ¿qué te parece? ¿Cuenta conmigo? Sí. Ah, esa es muy bonita. Súper bonita, me encanta, sí, sí. Bueno, a ver, atención, el reto que hoy va a superar Maricarmen. Otro reto más. Vámonos, venga, empiezo yo, ¿vale? Vale. Vamos bien. Tupedamente. When the night has come and the lightning star and the moon is the only life we'll see. No, I won't be afraid No, I won't tear a tear just as long as you stand stand by me Darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me If the sky the wake upon the traveling fall or the mountains should crumble to the sea I won't cry I won't cry No, I won't share a tear just as long as you stand Stand by me Toma Darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, step, step by, step by. Me voy haciendo mayor, voy descubriendo mucha más música y entonces he descubierto otra parte de mí que para mí también me encanta. Te gustaría, ¿no? Me encanta. ¿Te gustaría entrar por ahí también, en ese mundo? Sí, sí, ahora mismo estoy en el mundo de la música, que es lo importante, que estoy aquí, estoy haciendo lo que verdaderamente me gusta y bueno, yo me estoy dedicando ahora mismo a la copla y al flamenco y si alguna vez tengo la oportunidad de poder hacer este tipo de música, pues yo con los ojos cerrados. Bueno, pues bien, ya aquí has dejado alguna muestra, en nuestro programa, la has hecho en más sitios, pero aquí en este programa, la primera vez que yo he tenido la suerte de tocar la guitarra contigo, cuando pasen 15 o 20 años, lo recordaremos los dos. Lo recordaremos, sí, sí. Dame un beso, Maricarni, otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y gracias por atendernos y por estar un ratito con nosotros. Aquí seguimos, en Aljaraque, provincia de Huelva.